Tus besos Tus besos Tus besos Todo en mi vida Tus besos Mi mundo entero Tus besos Tus besos Son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos Tus besos Son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos Tus besos Son los que me dan alegría Tus besos Tus besos Son los que me dan el placer Tus besos Tus besos Son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos Tus besos Tus besos Son los que me dan el placer Son los que me dan el placer Son los que me dan el placer Tus besos Son los que me dan el placer Tus besos Son los que me dan el placer Tus besos Son los que me dan el placer Tus besos Son los que me dan el placer Tus besos Son los que me dan el placer Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios